DJ Mankey DJ Mankey Me quedó ché, te pinté, te creí Y nunca valoré el calor Me copié, me sumé en la canción Como abeta también Yo marqué mi pasión Con un cabello de bien DJ Mankey Tú me pones, y yo aquí Extrañándote Como quisiera volverte a tener Tú me pones, y yo aquí Extrañándote Como quisiera volverte a tener A segundos parece un año Como recuerdo que me hace daño Lo que yo diga no me duele Es fácil de dar el daño Si tú supieras cuando he llorado Que sé que el cabello es demasiado Te extrañamos Te extrañamos Y tú me pones, y yo aquí Extrañándote Como quisiera volverte a tener Tú me pones, y yo aquí Extrañándote Como quisiera volverte a tener Y tú me pones, y yo aquí Tú me pones, y yo aquí Que se me pones, y yo aquí Que se me pones, y yo aquí Gracias por ver el video.